No puedo estar un día más con esta duda de saber si volverás Tu silencio es como un comején que me come lento el corazón Perdóname, sé que mentí, yo soy humano y solo quiero que me des Una última oportunidad para así poderte demostrar Que me vuelvo loco por ti, que sin ti no puedo vivir Que mi vida es como un desierto cuando no estás Que no puedo ni trabajar, que no puedo ni estudiar Que no puedo aguantar más esta soledad que me va a matar Por eso te digo amame, por más que quieras otra vez Tú no me dejes tan solo en el fin, es todo lo que yo te pido Te digo amame, hasta la muerte amame Que si tú no eres mi número yo te pido Cariño que me voy contigo amor, porque sin ti mi corazón Es un abismo tan profundo como el mar Un segundo es una eternidad, como para no estar junto a ti Perdóname, perdóname, sé que mentí, yo soy humano y solo quiero que me des Una última oportunidad para así poderte demostrar Que me vuelvo loco por ti, que sin ti no puedo vivir Que mi vida es como un desierto cuando no estás Que no puedo ni trabajar, que no puedo ni estudiar Que no puedo aguantar más esta soledad que me va a matar Por eso te digo amame, por más que quieras otra vez No me dejes tan solo en el fin, es todo lo que yo te pido Te digo amame, hasta la muerte amame Que si tú mueres primero yo te pido Cariño que me voy contigo amor Que me vuelvo loco por ti, que sin ti no puedo vivir Que mi vida es como un desierto cuando no estás Que no puedo ni trabajar, que no puedo ni estudiar Que no puedo aguantar más esta soledad que me va a matar Por eso te digo amame, por más que quieras otra vez Y no me dejes tan solo en el fin, es todo lo que yo te pido Te digo amame, hasta la muerte amame Que si tú mueres primero yo te pido Cariño que me voy contigo amor Amame 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 ¡Suscríbete al canal!